¿Qué es el FAN 200.000 de Facebook del Empleo? Podemos ver que eres una persona que se caracteriza por ser estructurada con un alto nivel de pensamiento. El día de hoy realizamos una sesión de mentoring laboral para el FAN 200.000 de Facebook del Empleo. Buscamos focalizar su búsqueda de nuevas oportunidades y estar preparado para participar en diferentes procesos de selección. Bueno, trabajas mucho por ensayo y error, lo cual también es un aspecto muy bueno y tiendes a tener dificultades cuando la toma de decisiones es muy lenta. Me parece una experiencia muy importante porque aprendí cómo es hacer una hoja de vida, aprendí cómo hacer un proceso de selección, aprendí qué respuestas tengo que responder de acuerdo a lo que me preguntan las empresas. Y es una experiencia muy valiosa porque no solo soy yo el que me llevo la lección aprendida, sino que también lo puedo inculcar a todas mis personas. Nosotros ofrecemos unas sesiones donde buscamos darle consejos para prepararse a todo un proceso de selección. Desde cómo debe participar o comportarse dentro de una entrevista, cómo debe prepararse para hacer las diferentes pruebas psicotécnicas que realizamos en los procesos de selección. Puede participar cualquier profesional, los invitamos a que entren a nuestra página de eHunters. Ahí van a encontrar toda la información y los invitamos a que accedan a este producto que tenemos que es nuevo de nosotros, que es el Mentoring Laboral. A mí me parece que lo más importante es que tuve la oportunidad de presentar una prueba en la que me muestra cómo soy verdaderamente yo, cómo trabajo yo en el entorno laboral, cómo me desempeño como persona. Y esto funciona mucho para mejorar mis aspectos de vida. Hoy he entendido que uno tiene que hacer una hoja de vida es para el que está reclutando. Entonces no es solo hacer la hoja de vida por hacerla. Es hacerla con un fundamento y teniendo siempre como visión a la otra persona reclutadora. El Mentoring Laboral les va a ayudar a participar de manera segura y tranquila en el proceso de selección, estando preparados desde tener la hoja de vida con la información necesaria, saber qué comunicar en las diferentes entrevistas y poder enfrentar de manera contundente las pruebas de selección que se realizan. Hoy puede comprobar que efectivamente lo que aparece reflejado en el sistema, en la prueba, en los resultados, efectivamente es lo que soy yo y lo que tengo que mejorar y los aspectos positivos que puedo demostrar en mi trabajo. ¡Gracias!